a dónde vamos a los juegos cuáles juegos mentirosa dile que vamos a ir a conocer el barco utopia a dónde vamos lupita a conocer el barco cual barco amigos y amigas te cuento que nos fuimos con mi familia a la ciudad de méxico que puedes hacer en un solo día y con poco presupuesto donde te puedes ir a comer unos deliciosos taquitos en la ciudad de méxico de noche amigos no te vas a arrepentir acompáñanos con el vídeo lo primero que vamos a conocer es el nuevo barco utopia está ubicado en la delegación istapalapa de la ciudad de méxico acompáñanos a verlo te cuento que barco utopia es una de las atracciones totalmente gratuitas para todos sus visitantes entonces vamos a conocerlo el barco utopia es un complejo cultural educativo y recreativo en forma de embarcación que cuenta con un acuario virtual escuelas de diseño animación y creación de música digital un simulador de navegación así como el primer museo de cambio climático en la ciudad de méxico entre otras atracciones entonces nosotros venimos desde la ciudad de cuernavaca a visitarlo están pasando las gentes de 50 en 50 en un intervalo de 15 minutos a 50 personas entonces pues esta es la cola que se está haciendo los fines de semana para entrar a conocer ya que es una atracción que recientemente se inauguró aquí en la ciudad de méxico entonces nosotros ahorita nos encontramos en la alcaldía istapalapa y venimos a conocer esta nueva atracción que se llama barco utopia acompáñanos con el vídeo no los veo tan animados como deberían pero miren solo de ver esta cola tenemos que andar sufriendo un ratito ojalá que valga la pena toda la espera para poder entrar y bueno pues ya vamos entrando nosotros a conocer lo que es el barco utopia y vamos a ver de qué se trata este lugar la primera sala donde nos dispusimos a entrar es el primer museo sobre el cambio climático que existe en la ciudad de méxico el objetivo de este nuevo centro cultural de istapalapa busca concientizar sobre el cuidado del planeta y apoyar al desarrollo en las infancias es una de las salas principales que sensibiliza sobre la importancia de disminuir el impacto ambiental y concientizar a todos los niños y jóvenes sobre el mundo que les vamos a dejar en esta parte del vídeo quiero pedirte que si te gusta este vídeo por favor regálame un like o suscríbete a este canal me va a ayudar muchísimo para seguir creando contenido sobre qué hacer en familia cuánto te vas a gastar y a qué lugares podemos ir con poco presupuesto claro para no hacer tan largo este vídeo también te cuento que el barco cuenta con un programa fijo de actividades sobre educación ambiental sexual y para prevenir la violencia además de una sala de usos múltiples un puerto digital para el desarrollo de talleres y cursos sobre arte digital y artes electrónicas así como un auditorio para conciertos y eventos académicos y pues aquí amigos estamos a punto de subir al segundo piso al segundo nivel de este barco ya pasamos en el primer nivel donde está el museo del cambio climático el primero de la ciudad de méxico entonces vamos a subir al segundo nivel donde me imagino yo que se encuentra el nuevo acuario virtual interactivo de la ciudad vamos a conocerlo y pues al parecer no está nada mal de que vengas a visitarlo de familia pues ya es algo para que aprendan tus hijos para concientizarlo sobre cómo puede ser su vida más a futuro estos morales sobre animales aquí también se ve padricio también te cuento que así como venía llegando la gente así teníamos que ir avanzando para recorrer este barco aproximadamente el recorrido dura una hora en lo que conoce las tres salas principales es este lugar se ve enorme para tomar el sol prácticamente sería la parte más alta del barco son los 19 metros de altura y pues al parecer ya vamos a entrar a lo que viene siendo la cabina de mando esto viene siendo la cabina de mando interactiva donde hay estos pequeños volantes y hace la simulación de que vas navegando sobre el océano también cuenta con una pantalla de ese lado donde puedes interactuar con ella para avanzar y fichar deja de tocar el clapton a ver tenemos el radar por donde supuestamente vamos navegando gotta go no 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 Y aquí en la cubierta De este barco utopia Disfrutamos Del buen climita de la ciudad de México Una buena vista a la alcaldía De Iztapalapa y abajo El periférico Que atraviesa la ciudad Ya que hay muchísima gente que viene a ver El barco los fines de semana Entonces tenemos que estar en intervalos De aproximadamente 5 minutos en cada lado Porque la entrada de la gente Es muy constante a este lugar Entonces tenemos que ir avanzando luego A la siguiente fase Ahorita supuestamente Vamos a conocer El acuario virtual interactivo Aquí amigos es donde vamos Entrando al acuario virtual Interativo del barco utopia Se ve padrísimo porque Hasta en el piso puedes Notar las diferentes especies De animales y peces Que habitan en el océano Este acuario virtual es un espacio Incluyendo tiburones También encontrarás el área De la Antártida En la que encontrarás pingüinos Y otros animales Durante el recorrido Aprenderás mucho Sobre los animales marinos Y el ecosistema en el que viven Y aquí amigos miren Puedes interactuar con esta pequeña medusa Donde le puedes tocar de esta manera Donde le puedes tocar de esta manera Y te va a arrojar Los corazones Así como si también le pudieras Dar de comer O mandarla a dormir Miren Lo vas a mandar a dormir Uy ya está durmiendo Entonces Aparte de que es un acuario virtual Interativo También es touch Y puedes interactuar con los animales Que pasan hoy Se ve espectacular Aquí el acuario Virtual interactivo Del barco utopia Impresionante Los más felices Por supuesto Siempre son los más pequeños De la familia Entonces Ven a disfrutar un momento Con ellos Aquí también En esta parte amigos Es muy interesante Ver de que Hay unas diferentes especies De peces De peces Del océano Donde puedes tocar Y te arroja Lo que es la información Del pez Como este que se llama Pez ángel emperador Y su información Entonces Tenemos lo de un calamar gigante Un pez luna Y pues así Es como puedes interactuar En este acuario interactivo De la ciudad de México En el barco utopia ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Y también es su barco Cuidemoslo por favor Y bienvenido sea Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Sobre el barco utopia ¿Realmente vale la pena Venir desde tan lejos A conocerlo? Pues la verdad Es de que sí Te lo recomiendo muchísimo La cereza del pastel Siempre va a ser El acuario virtual Interactivo Pero los demás temas Están 100% diseñados Para que vengas Con tu familia A disfrutar De esta gran atracción Lo mejor de todo Es de que es Completamente gratuito Para todos sus visitantes Nosotros nos dispusimos A hacer después Otras actividades más Que te las voy a presentar En un próximo video Muchísimas gracias Si llegaste hasta aquí Al verlo Compártelo con tus amigos O regálame un like Para que me ayudes A seguir creando contenido Para ti Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!